La Cintura La Cintura La Cintura Y bueno hay una canción que es peor Y es esa que dice Sensual La ubican? Esa canción parece de golpe En el boliche Si no tenés tiempo a escapar, te atingiré un desmayo Nada Vos estás ahí a respirir bailando Te costó un huevo aprenderte a bailar esa coreografía Y aparece de golpe Sensual, un movimiento sensual Sensual, sensual Un movimiento muy sexy Muy sexy A ver yo Sexy es jodido Como mierda un movimiento muy sexy Igual yo le pongo toda la onda Entonces guaaay Sensual Un movimiento sensual Me encanta Me encanta imaginarme que es sexy Que ven en el Facebook Viste ven en el Facebook que está conectado Ahí Y voy a decir Tengo que subir una frase Algo que llame la atención Tengo que poner algo como para que él me ponga me gusta Tengo que llamar la atención Además te deje apurar Porque el inarrental ese Se conecta a 100 minutos cada 15 días Entonces te deje apurar Entonces empezás Ay que linda noche para hacer cucharita No, no, no Va a pensar que me quiero casar La va a sellar No, no, no Es bueno, también es que hace Acá, sola Esperando el inesperado No, no, no Quedó re regalada Además ni pudo le caer la acecha que es para él No, no, no Ya sé Sí, sí Sí Hice 170 puntos en el grande té Gracias Zapata Porque sabés qué pinchar Sí Y si cae Él cae Y te pone un me gusta Y se re cagó Porque ahora lo que sigues es hablarle Y ahí quedás de nuevo repelotuda Hablándole Súper vulnerable y regalada Por eso también tendrías que si sigues esa opción Una opción en el Facebook que sea Me gusta que te gustes ¡Ah! ¡Te caí! A ver vos ahora ¡Dale! Así Como el de las películas No son como los de las películas No, no Ellos en las películas son siempre tiernos Delinos Él en las películas le dice Tranquila No va a pasar nada que vos no quieras A mí Flaco me dice Eso me confunde A ver Hay muchas negaciones a veces No va a pasar nada que vos no quieras A ver A ver Explícame Flaco ¿Vamos a marchar o no? Porque yo ya me despilé para mí